Mejorar las condiciones para la planificación y gestión de paisajes sostenibles con bajas emisiones de carbono en la región de la Orinoquía. Con este objetivo se llevó a cabo la misión 2022 del Banco Mundial en Colombia, apoyo a la implementación Proyecto Biocarbono Orinoquía. Lo que diseñemos en el programa de reducción de emisiones nos permitirá trabajar regionalmente y poder demostrar que somos capaces de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y que somos capaces de retener carbono en las diferentes coberturas, inclusive en el sur. Trabajamos con seis cadenas agropecuarias en la Orinoquía, que son Alros, Cacao, Polestar, Canadería, Palma y Marañón. ¿Por qué con esas seis? Porque entre ellas sumamos el más del 95% de los gases de efecto invernadero de la región de la Orinoquía. El Proyecto Biocarbono busca identificar y desarrollar alternativas que permitan contribuir a mejorar las condiciones de la planificación y producción agropecuaria sostenible, con el fin de garantizar la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. La Orinoquía presentó el avance de la infraestructura de datos espaciales de la Orinoquía. Es una comunidad de usuarios que necesitan tener un mejor conocimiento de la información disponible para la planificación, para el desarrollo sostenible bajo el carbono. Un programa de monitoreo de cultivos agropecuarios para los seis productos priorizados por biocarbono en la Orinoquía, lo que nos va a permitir tener un mejor conocimiento del uso, de las dinámicas, del aprovechamiento, y así orientar precisamente el desarrollo de actividades y de agricultura cada vez más sostenible. Cartas del paisaje de la ganadería en sabanas inundables, que recoge toda la historia, digamos, el conjunto de valores, de símbolos asociados a una ganadería ancestral. Un análisis, es decir, cuáles son las distintas vías para formalizar, para regularizar y mejorar la seguridad jurídica de la tenencia y la ocupación del territorio en la Orinoquía colombiana. Esta es una iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, y ejecutada por UPRA, IDEAM y GAC, entre otros. A través del convenio entre el Gobierno Nacional y el Banco Mundial, y es financiado por las embajadas de Reino Unido, Estados Unidos, Reino de Noruega y Alemania.